Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Durante los últimos 10 días se dieron precipitaciones de importancia en lo que es la zona centro del país, con acumulados que superaron los 100 milímetros, por ejemplo, en la zona sudeste de Córdoba. Estos tuvieron un impacto en el agua útil del perfil, donde se puede observar que para el día 20 las reservas eran prácticamente nulas y para el día 30 de octubre el contenido de agua útil en el perfil al metro de profundidad es entre un 20 y un 40% en el sur de Córdoba, norte de La Pampa y este de Santa Fe. Estas precipitaciones permitieron un leve avance en la siembra de los cultivos estivales que llevaban un fuerte atraso para la época debido a la falta de humedad en el perfil. En cuanto a los cultivos invernales, estas lluvias no tendrían un impacto positivo en los rendimientos, por ejemplo, del trigo, donde según nuestra red de colaboradores, el rendimiento promedio estimado es entre 16 quintales por hectárea a 17 quintales por hectárea, que es un 40% inferior al rendimiento promedio histórico de la provincia de Córdoba. El garbanzo sigue una situación similar con un rendimiento estimado de 8.3 quintales por hectárea y un volumen total de 8.000 toneladas. Esto sería menos de la mitad de lo producido en la campaña antecesora. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se esperan que estén por debajo de los 6 grados y las máximas irían en aumento con el correr de los días. Los invitamos a ingresar a www.clima.bccba.org.ar donde podrán ver nuestras más de 100 estaciones meteorológicas distribuidas en el área agrícola de Córdoba donde podrán observar sus diferentes variables meteorológicas que son tomadas en tiempo real.